La voz de los protagonistas en Contextos. 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 En Contextos. Este hotel fabuloso que es un castillo con unos aires europeos. Por desgracia muy descuidados. Y ojalá que algún día su dueño pueda regresar la dignidad de este edificio. Entonces, emanada de esa violencia surgió la constitución de nuestro país. Venustiano Carranza tenía una expectativa de que la constitución no fuera tan liberal como él esperaba. Pero resultó ser más liberal de lo que se imaginaba. Déjenme decirles que esa constitución a su vez tuvo un antecedente en la de 1857. Que era una constitución liberal. Pero esta resultó ser lo más. Porque además incluyó las reformas sociales por las cuales medio mundo se anduvo matando en la revolución. Entre ellos, pues, hay cosas que de manera concreta en la vida cotidiana los ciudadanos viven. Y me refiero, por ejemplo, a los derechos laborales, a los derechos individuales, a todas estas protecciones que guarda la constitución. Aunque muchas veces estén nada más en el papel, ¿verdad? Por supuesto, quizás el punto de fondo que más nos queda de ver en el siglo XXI es que no está tan mala la constitución. El problema es que no se aplica. Claro. Y quizás ese es un tema de fondo que todavía está pendiente de cara al siglo XXI. Pero bueno, yo quise mencionar a Venustiano Carranza, quise mencionar que este aniversario de la constitución representa un momento en el que el país de alguna manera sale de esa crisis terrible. Que sí hay luz al final del túnel y que no siempre se ha hablado mal de Coahuila y los gobernadores de Coahuila. Carranza fue un gobernante culto que asumió un liderazgo en un momento muy difícil del país y de Coahuila. Y ese liderazgo, entre otras cosas, terminó por dar como fruto nuestra Carta Magna, que fue aprobada en Querétaro. Se reunieron en el Teatro Iturbide y ese teatro estuvieron a punto de tumbarlo. Estuvo a punto de ser una de estas cadenas comerciales y por fortuna el Estado mexicano lo compró. Pero esto recientemente, o sea, estamos hablando de hace dos años escasos. O sea, estuvo a punto de perderse el sitio donde se reunieron y se pusieron de acuerdo muchos de los intelectuales de aquella época, de los revolucionarios, de los líderes que estaban en esta revuelta, para generar un documento que sirviera de guía, de brújula al país. Y sí, sí ha funcionado en algunos aspectos, sí funcionó, se logró restablecer el orden. Pero bueno, por supuesto que hay pendientes y esos pendientes, pues yo espero que esta historia muestre un poco que no siempre por vivir en periodos oscuros o en periodos negativos, donde parece que las cosas no avanzan, vamos a seguir así toda la vida. Y prueba de ello es que una de las, digamos, de las luchas más cruentas y sangrientas que vivió el país, bueno, dio como resultado un orden institucional nuevo y una paz, pues que sí duró, sí duró a lo largo del siglo XX. Ojalá que, bueno, estas puedan ser también lecciones para el futuro, ¿no? Y sobre todo porque Venustiano Carranza representa a uno de los personajes de nuestra historia donde debemos aprender que los mexicanos que hicieron la historia, que escribieron la historia, no debemos circunscribirlos a que fueron héroes o fueron villanos. Esa posición maniqueísta, porque, bueno, fueron seres humanos que vivieron en su momento y tuvieron aciertos, pero también tuvieron errores. Lo mismo aplica para el presente, ¿verdad? Total y absolutamente. Y hay que ver, por ejemplo, en el caso de Venustiano Carranza, como a lo largo de su historia, bueno, acumuló muchos haberes, entre ellos la Constitución, entre ellos levantarse en armas contra el traidor Victoriano Huerta, que fue el primero que se levantó en armas en contra de él. Y, no obstante, que fue gobernador porfirista también, es decir, pero luchó por la revolución liberal en su momento y luego la promulgación de la Constitución. Pero luego ya después vino la serie de traiciones, en el caso del propio Álvaro Obregón, que traicionó a Venustiano Carranza, y luego vino aquel verbo de carransear, que es a propósito precisamente de Venustiano Carranza. Bueno, pues es que ya se carranseó el dinero, ¿no? Sí, porque durante la revolución se decía que, bueno, pues llegaban las tropas carrancistas, tomaban constitucionalistas y tomaban una ciudad, una población, y, bueno, le daban rienda suelta los soldados y, pues, que carransearan lo que pudieran carransear, es decir, que saquearan literalmente. Ese es otro aspecto que queda ahí de la historia. No viéndolo, desde luego, de manera maniquera, sino como mera descripción. Es decir, ese suceso también está ahí. Por cierto, la otra persona que estaba en el balcón, en el Hotel Salvador, junto a Venustiano Carranza durante el discurso de 1915, era nada más y nada menos que Álvaro Obregón, que, pues, bueno, después se la cobró. Entre ellos mismos se la cobraban, pero no se quitaban nada más así. Se mataban entre sí. Ese es un México que, pues, debemos de superar. Bueno, definitivamente. Pues, excelente. Como siempre, Carlos Castañón, ¿algún punto de contacto? Por supuesto, nos encontramos en Twitter. Ahí podemos estar en comunicación, arrobauncuadros. Y también estamos para servirles en las instalaciones del archivo municipal Acuña 140 Sur. Hay muchos documentos de la historia de nuestra ciudad. Hay que visitarlo. Y, bueno, te llevas de tarea para que pudieras comentar en alguna colaboración posterior esta casa tan hermosa que está en la Calzada Colón entre la Ocam, entre la Bravo y la Corregidora. La Casa de los Torreones. La Casa de los Torreones, que tiene en medio una réplica de la Torre Eiffel. También una réplica chiquita de la Torre Eiffel. Es una galería. No, fíjate que es una casa particular. Todavía viven ahí unas personas, sí, sí, sí. Pero tiene un estilo un tanto barrojo, si quieres. Entre Bravo y Corregidora. Y Corregidora, por la Colón, en la acera oriente. Es más, es una de las poquísimas casas habitación en la Colón, ¿eh? Ya han desaparecido la mayoría. Y sobre todo que se ha respetado, porque la mayoría de toda esa cuadra, las casas fueron destruidas y reconstruidas. Esa es una de las pocas que se ha respetado. En 15 días hablamos de esa casa y hablamos un poquito del sector de la Colón, cómo se ha transformado y las casas. Por cierto, acabo de ver un anuncio de venta de la casa esta. La Casa Zarzar, sí, es triste. Yo nomás ruego que no termine en Oxxo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, me paralizaste, espero y no, porque la verdad es que por lo que se alcanza a ver es una casa emblemática de la presencia de tantas culturas y cómo se hizo la sociedad lagunera con la presencia de tantos migrantes. Bien, pues muchas gracias, Carlos, otra vez.